Cómo fue, no sé decirte Ni sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de ingenio Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirte Cómo fue Ni sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia No sé si me enamoré De tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirte Cómo fue Ni sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré